Estamos de vuelta para actualizar lo que está ocurriendo en Israel con el lanzamiento de misiles por parte de Irán. Las imágenes que estamos viendo es lo que ocurrió hace instantes con la primera oleada de lanzamiento de misiles. Las personas que están ahí en el lugar dan cuenta de por lo menos tres olas de lanzamiento de misiles por parte de Irán, cuyas consecuencias estamos todavía monitoreando. Por el momento, de manera preliminar, se habla de dos personas heridas en Tel Aviv por el impacto de esquirlas a partir de estos misiles. Y todo esto en respuesta a los hechos que hemos visto en estas últimas dos semanas y que tuvieron su punto de inflexión durante la noche del viernes con la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Que fue lo que llevó a Israel a responder de esta forma, ya dijeron desde la Guardia Revolucionaria iraní, que estos últimos actos son en represalia por la muerte de Hassan Nasrallah, el líder de la milicia libanesa Hezbollah, de la cual Irán es su principal respaldo. Y también por otros episodios ocurridos meses atrás que no habían tenido respuesta hasta ahora, como fue la muerte de Ismael Haní, el líder máximo de Hamas, que había muerto en un ataque precisamente en suelo iraní en Teherán, en dos semanas que han sido tremendamente tensas y que han ido avanzando hacia una escalada mayor del conflicto. Hace dos semanas vimos cómo desde Israel, atribuido a Israel en el Líbano, se produjo un sabotaje a la comunicación de los miembros de Hezbollah, algo que terminó impactando también a la población civil. Se recrudeció también el lanzamiento de cohetes desde el Líbano hacia Israel, Israel que a su vez intensificó la ofensiva aérea sobre el Líbano, incluso sobre el corazón de Beirut, en la capital, que era algo que desde la guerra de 2006 no veíamos y que anoche también confirmaron el inicio de una invasión terrestre que describieron como limitada, que es algo que no se veía tan bien desde la guerra de 2006 y que en un comunicado que entregaron desde el ejército israelí dijeron que va a estar enfocado en la zona fronteriza, en el sur del Líbano, sin que avance, aunque todavía no sabemos ahí cómo va a evolucionar, sin que avancen las tropas israelíes hasta Beirut, lo que lo diferenciaría con la invasión terrestre del año 2006, que fue la guerra que libró Hezbollah con Israel. Aquí también hay que hacer la distinción, cuando hablamos de Hezbollah no hablamos del Líbano, es una milicia libanesa que ha funcionado ahí como una especie de Estado dentro de un Estado que tiene representación en el Parlamento, por ejemplo, que es también un partido político, de hecho Hezbollah significa partido de Dios, tiene sus propios medios de comunicación y por eso también es que dentro del mundo musulmán chií, que es de donde, con el que se identifica Hezbollah, consideraban que Hassan Nasrallah era una figura tan relevante porque consideran que fue él quien llevó a Hezbollah a ser considerado en el mundo como una de las milicias más poderosas. Mira, vayamos a las imágenes, solo que estamos revisando que esto ocurrió hace instantes y tiene que ver con este ataque de Irán hacia Israel. ¿Por qué es importante? ¿Por qué parece una escalada y que esto podría marcar el futuro de la guerra? Porque a diferencia del ataque de abril, Israel tuvo varios días de advertencia y coordinó las defensas con sus aliados en la región, no solamente en la región, sino que también con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, Israel, Jordania y otros países interceptaron los cientos de misiles y drones que se habían disparado hacia Israel. En esta oportunidad hay algo distinto, porque solamente el ataque se produjo con horas de aviso previo. Entonces, por lo mismo, dicen que Israel lo que quería hacer era evitar los fracasos de abril utilizando misiles balísticos y con poco tiempo de aviso. Eso es lo que señala Grant Bramley, que es un exfuncionario del Pentágono. A propósito de cuál sería el alcance de este ataque, se habla también que la respuesta de Israel, porque esto probablemente no quede así solo, sino que siga avanzando, va a determinar el curso de la guerra. Y efectivamente va a ser importante saber cómo va a responder Israel. Recordemos que en ese ataque ya de abril, cuando Estados Unidos también cooperó para interceptar los drones, el mismo presidente Biden insta a Benjamín Netanyahu a asumir la victoria. ¿Y qué es lo que hace Israel? Ataca una base aérea que está rodeada por instalaciones nucleares, que son el corazón del armamento y el poderío de Irán. Pero fue con querer, o sea, el mensaje fue claro, ahora vamos a atacar alrededor, alrededor, pero la próxima vez vamos a atacar las instalaciones en sí, que son los activos que Irán más valora. Entonces, se teme que ahora la contraofensiva de parte de Israel sí vaya directamente a estas centrales y eso puede tener una escalada sin precedentes. Claro, y por cierto, cuando les contábamos antes de la conferencia de prensa que estaba dando Daniel Hagari, el jefe de las fuerzas de defensa de Israel, ya dijo en ese mensaje que estas acciones van a tener consecuencias, que están ahora evaluando cuáles van a ser las próximas acciones, pero que ayer ya habíamos escuchado a otras autoridades israelíes decir que a partir de ahora se está viviendo una nueva fase de la guerra y que fueron declaraciones que se habían dicho previamente a la ofensiva terrestre que anunció Israel anoche, una ofensiva que describieron como limitada. Y respecto al alcance de este último lanzamiento de misiles por parte de Irán, parte de lo que dijeron desde las fuerzas de defensa de Israel es que por el momento no se han detectado otras amenazas por parte de Irán y dicen que el ataque con misiles ya finalizó y es por eso lo que les decíamos antes de irnos a la pausa, que se había entregado una orden para el resto del país para que abandonaran los refugios en los que se habían estado resguardando desde que se escucharon las primeras sirenas y que ya fueron notificados una hora después del lanzamiento de los primeros misiles que ya pueden dejar esos refugios. Ahora, claro, está todavía la incertidumbre que es parte de las varias interrogantes que todavía tenemos sobre cuáles van a ser las consecuencias de esta seguidilla de acontecimientos que han ido escalando la tensión en la región y que es de qué manera va a responder Israel frente a esta última respuesta por parte de Irán. Claro, y no solo eso, sino que además es un ataque que son anunciados en redes sociales. Eso es lo que también hoy en día con este mundo moderno ocurre a diferencia de lo que ocurría de antaño. A través de Twitter o Ex, esta plataforma, la misión permanente de la República Islámica de Irán ante las Naciones Unidas había dicho, la respuesta legal, racional y legítima de Irán, decían, de acuerdo a los actos terroristas del régimen sionista, eso es lo que ellos comunicaban en ese momento, que implicaron a atacar a ciudadanos de interés de iranía e infringir la soberanía nacional de la República Islámica de Irán, se ha llevado a cabo debidamente. Y esto tiene que ver también con amenazas cruzadas. Dicen, si Israel se debe responder o a cometer más actos de malevolencia, se va a producir una respuesta posterior y aplastante. Entonces, en ese sentido, lo que hablábamos desde el principio, cuando uno pensaba que a pesar del poderío de algunas naciones, de la intervención de algunos líderes y también de la participación en términos diplomáticos de países como Francia, como el Reino Unido, también, etcétera, con lo que ocurre hoy día, la paz se ve mucho más lejos, y la incertidumbre empieza a reinar, porque evidentemente lo que ocurre ahora es que no va a decir cuál va a ser el tipo de respuesta que va a generar Israel frente a estos ataques. Son más de 100 los misiles de manera oficial que se han registrado hasta ahora. Sí, vamos a tomar ahora comunicación con Dayana Martínez, Dayana Martínez que está en Jordania, donde vio pasar los misiles desde Irán rumbo a Israel. Dayana, muchas gracias por esta comunicación. Si nos puedes contar ahí en detalles qué fue lo que pudiste observar y si en el tiempo que llevas ahí habías visto una situación similar. Hola chicos, muchas gracias por la entrevista. De verdad que estoy un poco en shock y asustada por toda esta situación. Nunca había visto algo así parecido. Estoy en mi casa, 8 y 50 PM. Yo vivo en una zona diplomática de Amán, la capital de Jordania. Estoy a tres minutos en la embajada de Chile, vivo al frente de la embajada de Venezuela y a tres minutos también de la embajada de Estados Unidos. Estaba viendo televisión normal, una tarde común y escucho de repente como fuegos artificiales. Obviamente viviendo en una zona de tensión como este país, salimos a ver qué edad y literal eran misiles. Irán está usando el paso aéreo de Jordania para obviamente atacar a Israel. Pero desde abril que estoy acá, no había visto algo parecido. Se siente la tensión entre la comunidad acá, pero Jordania siempre ha sido un país como mediador entre toda esta situación. Entonces, no era algo como que se esperaba y de verdad que es impactante. Yo mañana tengo un bufla Bajerén, porque yo vivo entre Jordania y Bajerén y Emiratos Árabes y espero que no cierren el paso aéreo, porque ya se sería terrible. Sí, vamos a interrumpirte. Un segundo, por favor, que nos esperes, porque vamos a ir a la región de Valparaíso. Allá está nuestro compañero, Roberto Carrasco. Roberto, vamos contigo. Sí, gracias, Humberto, porque estamos acá con el embajador de Israel, Gil Atzieli, para que nos comente su impresión respecto a este ataque que está sufriendo Israel. Embajador, muy buenas tardes. Bueno, ya es sabido por todos lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Qué información tiene? ¿Qué maneja usted? Muy buenas tardes. En la última hora, Irán lanzó cientos de misiles balísticos hacia mi país. Estamos evaluando ahora los daños, lo que pasó. Estamos evaluando y vamos a ver. Esta guerra que Irán declaró contra Israel, hace décadas, desde que los ayatolas fanáticos, fundamentalistas islámicos, han subido al poder en Irán, han decidido aniquilar a Israel. Y han tomado medidas desde entonces, intentando adquirir armas nucleares y también creando proxys, unidades de Hezbollah en Líbano, de Hamas en Gaza, los Jutis en Yemen. Y solo hay que ver el mapa, la distancia de Irán de Israel y de otros de Yemen, etc. Hay que ver que no hay ningún conflicto territorial. Simplemente son los nazis del siglo XXI. Y estamos hablando de un grupo fanático, teocrático, dictatorial, que es el primer víctima, son sus propios ciudadanos. No tengo la menor duda que Israel vencerá este mal junto con nuestros aliados. De hecho, estamos viendo aquí dos grupos, Irán con Venezuela, con Rusia, con Cuba, las dictaduras de siempre, norte de Corea, frente de los países democráticos, liberales, que avalan de verdad derechos humanos. Y como en el pasado, también en esta vez, salimos vencedores. Gil, respecto a la información que tiene usted de los daños de las personas afectadas, maneja más cifras y también si sabe cómo funcionó este domo que tienen en distintas ciudades en Israel. Sí, todavía estamos evaluando los daños y el Iron Dome funcionaba. Lo que pasa es que cuando llegan más cientos de misiles de una, entonces el Iron Dome no puede derivar a todos. Si alcanzó a derivar muchos, vamos a evaluar, vamos a ver lo que pasó, vamos a ver el daño. Pero este ataque sin precedentes que Irán declaró contra Israel no va a quedar sin respuesta. Repito, es una guerra entre el bien y el mal, entre democracia y dictadura, entre derechos humanos, contra la barbaridad que Irán y sus aliados representan. Muchas gracias a seguir. Muchas gracias. Ahí teníamos entonces la palabra al embajador de Israel con respecto a la situación que está ocurriendo precisamente en aquel país en estos momentos, Humberto Solé. Gracias, Roberto. Claro, dejar en claro que esa es la postura del embajador de Israel en nuestro país, señalando, por supuesto, lo que estábamos comentando hace algunos minutos, Solé, que él mismo dice, esto no va a quedar así, por lo mismo probablemente se genere una escalada de violencia o al menos una respuesta de parte de Israel al ataque con misiles balísticos hoy en los cielos de Tel Aviv por parte de Irán. Sí, tal cual que, claro, algo que ya hemos estado ahí presenciando con la intensificación de los bombardeos, por un lado, en el Líbano, con la ofensiva terrestre que se inició anoche en la zona fronteriza con Israel y, por otro lado, también la guerra en Gaza que sí, han continuado los bombardeos sobre la franja de Gaza y habíamos estado conversando junto a Dayana, que está en Jordania. Dayana, que tú, claro, nos mencionabas lo que habías podido ver desde que se lanzaron los primeros misiles de Irán y nos mencionabas algo que es importante mencionar. Tú nos decías aquí, Jordania es una especie ahí de mediador entre ambas partes. Jordania, que es uno de los pocos países árabes con relaciones formales con Israel y que también hace poco en la conferencia de los 57 países del Comité Árabe-Musulmán, el representante de Jordania, habían dicho que estaban dispuestos a garantizar la seguridad de Israel, pero siempre que terminara con la ocupación y diera lugar a la formación de un estado palestino, que es, claro, ahí la solución de dos estados que es uno de los debates que no han podido resolverse en años. Pero quería también preguntarte a propósito de eso, ¿de qué manera desde Jordania han percibido estos últimos acontecimientos ahí en la región? Después de la declaración del king de Jordania, del rey de Jordania, básicamente él mostró la postura como de apoyo al pueblo palestino, que no quería seguir siendo Jordania un país como la casa de acogida de los palestinos, que Palestina es para los palestinos. Y esa es la postura de la mayoría del pueblo jordano acá. Y desde años ellos han sido acogida de centros acogidos de refugiados palestinos, civiles, ¿no? Entonces, de verdad que se siente mucha la tensión. Como residentes de Atacar no tenemos ninguna alerta en el teléfono o de alguna otra manera una aplicación en donde podemos estar alerta de posibles misiles que puedan ocurrir, ¿no? Yo sé que en el Líbano lo tienen, en Israel también, acá no. Entonces, nos está tomando por sorpresa y la única manera que tenemos que informarnos es directamente por redes sociales. Entonces, es alarmante. ¿Qué más le puedo decir? Más que esperar y obviamente no creo que esto se solucione y sea pacífico el día de mañana, ¿no? Sino simplemente resguardarse y en mi caso yo creo que la mejor opción sería salir y estar de vuelta en Bahrena. O qué buen Chile con mi familia. Vamos a, solamente para complementar lo que ha estado ocurriendo en los últimos minutos, también a través de su cuenta de ex o Twitter se manifestó Antonio Guterres de la Organización de las Naciones Unidas, el secretario general, dijo que condena tajantemente lo que está ocurriendo en el Medio Oriente en una escalada tras escalada, dice, a eso se refiere, esto tiene que parar ahora, necesitamos el cese del fuego de manera absoluta. Sí, y que Israel reabrió su espacio aéreo que se había mantenido cerrado durante una hora aproximadamente que fue lo que duró este último lanzamiento por parte de Irán, se reanudaron también los vuelos desde y hacia el aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv y también se aclaró algo que había estado circulando en paralelo a todo esto que era un posible ataque terrorista en la zona de Gersli, ya que ya dijo la policía que era sólo una falsa alarma que habían sido únicamente disparos en la zona pero que a estas alturas no hay sospechas de ataques terroristas en ese lugar ni tampoco de algún evento inusual. Dayana, parte del temor que siempre ha existido desde el 7 de octubre desde los ataques de Hamas hacia Israel y después con la respuesta de Israel fue ¿hasta dónde va a llegar todo esto? ¿hasta dónde se puede seguir expandiendo este conflicto en la región? ¿existe ese temor en Jordania? ¿de qué manera han estado observando estos últimos acontecimientos ahora que ya se acerca el primer aniversario del 7 de octubre? en ese sentido sigue la incertidumbre porque como te digo no existe una claridad absoluta de lo que va a pasar Israel sigue defendiendo su punto de vista los palestinos como siempre su lucha y bueno ahora con el Líbano y Irán de la mano ya anunciaron otro líder así que aunque sigan atacando ellos ellos tienen otra segunda opción entonces es como que ninguno quiere ceder aunque la comunidad internacional y los ciudadanos que es lo que más quieren es la paz entonces como te digo no hay una respuesta concisa a qué va a pasar mañana porque no sabemos acá se siente mucho la atención en la comunidad en la localidad donde yo vivo que es como te digo una zona diplomática los vecinos estamos como que mirándonos a la cara y qué hacemos es como a dónde vamos yo mañana tengo un vuelo y espero tomarlo porque de verdad que es mucha ansiedad es mucha incertidumbre y no es seguro y Jordania siempre fue un país seguro y que mantuvo esa posición política de mediación ahora no hay nada que esperar que más tensión bien Dayana Manríquez chilena que está en la zona diplomática de Amán en Jordania muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros que tengas nada gracias una buena salud gracias y también a modo de resumen frente a este ataque veíamos hace algunos minutos que estaba hablando Daniel Hagari que es portavoz militar israeli y dijo que ya no se estaban identificando amenazas aéreas adicionales en Irán o sea el bombardeo habría terminado por ahora que no hay todavía informes de víctimas pero que se está evaluando la situación y lo más grave todavía es lo que puede pasar porque él dijo que este ataque iba a tener consecuencias y agregó tenemos planes y actuaremos en el momento y lugar que decidamos lo que es lo más grave porque sabemos que ahí también puede haber mucha presencia de civiles y sin duda se trata de un escalamiento en materia de violencia en medio de esta guerra en algo que han descrito como el inicio de una nueva fase de la guerra que no sabemos hasta dónde van a llegar las consecuencias y cuánto más esto se puede seguir recrudeciendo si es que esta operación terrestre limitada que se había anunciado puede ir más allá a un escenario parecido al que se había al que habíamos visto hace ya varios años hace 18 años con la guerra entre Israel y Hezbollah del año 2016 nos vamos a ir a una pausa por supuesto si es que hay más novedades respecto a esto si es que abre el presidente Biden o otra autoridad de la Casa Blanca en los próximos minutos vamos a estar actualizando esta información